Muy buenas tardes. Perfiles del Paso Fino se encuentra hoy desde el World Equestrian Center Pre-Extravaganza 2023. Quien les habla, Helbert Sifuentes. Hoy tenemos un invitado muy especial, el Dr. César Andrey. Bienvenido. Se encuentra esta semana acá en Ocala, Florida, su primer vez. Muy contento, por cierto, me comentaba fuera de cámaras. Y quisiéramos compartir unos breves minutos sobre qué viene a ser el Dr. César aquí a Ocala, Florida, teniendo en cuenta todo su recorrido en el mundo deportivo, no solamente del caballo criollo colombiano, sino en todas las modalidades. Doctor, un placer, un honor tenerlo. Y bueno, cuéntenos algo acerca de usted, porque muchas personas se preguntarán quién es el doctor, pero no todos los días tenemos el placer de contar con una persona tan importante en el mundo ecuestre como es usted, doctor. Muchísimas gracias a ti, Helbert, y a todas las personas que nos están acompañando. Realmente para mí es una alegría muy grande poder estar acá, esta oportunidad única de estar en este lugar maravilloso en Ocala y poder acompañar esta semana que vienen nuestras competencias de la Feria de Extravaganza del Caballo Pasofino aquí en Ocala. Bueno, yo soy médico veterinario, trabajo actualmente en Brasil, profesor universitario de clínica, cirugía y medicina deportiva, y he podido acompañar diversos eventos nacionales e internacionales del caballo atleta a nivel nacional e internacional. Gracias, doctor, por esa presentación. Breve y sustanciosa presentación. Doctor, aprovechando, quisiera hacerle un par de preguntas. Es bien sabido que la atención por parte de los montadores, de la exigencia que se le tiene que hacer a los caballos y más al paso fino del número de batidas, es impresionante. Se debe tener un entrenamiento muy dirigido. Qué sugerencias o qué tratamientos, cómo manejan ustedes esta clase de entrenamientos, cómo hacen ustedes para hacer los planes de entrenamiento a mediano, corto, pre-entrenamiento, durante las competencias y, lógico, poscompetencia, que es una parte que casi nadie tiene en cuenta. Correcto. Mira, el caballo es un atleta por naturaleza y debido a ese factor debemos aplicar un protocolo de entrenamiento, evaluaciones deportivas para saber en qué condición se encuentra el caballo, para poder saber atléticamente cómo se encuentra él en la parte metabólica, en su exigencia cardiorrespiratoria, en su exigencia musculoesquelética. Entonces, los caballos deben pasar por una evaluación pre-, trans- y post- ejercicio para que tengan un excelente desempeño y más el caballo paso fino que tiene una particularidad por su energía, por su movimiento, por sus batidas, por la exigencia y por todo el proceso que se lleva a las evaluaciones deportivas de sus animales. Muy bien, doctor. Una pregunta. ¿Qué exámenes recomienda usted antes de empezar un entrenamiento dirigido con un caballo que va para competencia y con qué tiempo de anterioridad? Todo caballo deportista necesitamos hacer una evaluación antes del examen, antes de sus actividades deportivas que cubran la parte musculoesquelética, la parte sanguínea, la parte de la medición metabólica para que ellos tengan una buena condición para el excelente desempeño en las competencias. Bueno, doctor, muchas gracias. Lo vamos a estar molestando para otras charlitas de mucho más a fondo sobre el tema. Doctor, muchas gracias. A ti, muy amable. Muchísimas gracias. 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 Gracias.